Una por todas Me despierto sollozando, siempre que sueño contigo Me despierto sollozando, por Diosito y por San Roque Que me mueras si yo miento De las prendas que yo invoqué, solo tú eres mi tormento De las prendas que yo invoqué, solo tú eres mi tormento Una por todas, sabes que te quiero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Sabes que te quiero, oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero Oye bien lo que te digo, por tu amor me desespero